Y un producto médico chino ingresa al mercado ecuatoriano para contrarrestar los síntomas del coronavirus. Se trata de cápsulas de medicina tradicional china que ya cuentan con los permisos sanitarios. Los detalles en la siguiente nota. Su nombre es Lian Hua King Wen, un fármaco chino que ya cuenta con los permisos sanitarios para ser comercializado en el país, que está basado en medicina tradicional china, que combate los síntomas del coronavirus. La fábrica, decidimos primero atonar los 10.000 cajas. Antes de entregar, las colonias chinas se hicieron mucho esfuerzo, entregaron a todos los municipios. Actúan bloqueando la replicación viral y los estudios han demostrado que el LHC, que es como se va a comercializar, disminuye la carga viral, inclusive con mucha más eficacia que los antivirales que usamos normalmente en la medicina occidental. Las primeras miles de cápsulas que llegaron al Ecuador fueron distribuidas en donaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, como uno de los tantos tratamientos para el COVID-19. Medicamento oficial, no lo llamaría así porque no hay un medicamento oficial para el tratamiento del COVID. Más que todo son tratamientos que se van viendo del día a día, cuáles están funcionando, cuáles no, como hay otros medicamentos que estamos utilizando en la actualidad que están dando también bastante efectividad. Y como observan ya es usado en el país asiático y en otros continentes. También para personas que tienen problemas respiratorios, los efectos han sido positivos en los estudios realizados. Ha sido comprobado y demostrado por más de 70 millones de dosis utilizadas de enero a abril y ha sido pieza fundamental y clave reconocido por el Ministerio de Salud Pública de China, una dosis extremadamente sencilla de cuatro cápsulas cada ocho horas por dos días consecutivos y después de ello hay que valorar la sintomatología. Y para quienes se preguntan si en el medicamento existen contraindicaciones. Es básicamente los pacientes cardiópatas que tienen procesos de fibrilación, arritmias y demás o que son hipertensos, en ellos no es que no se puede administrar, lo que se sugiere es que se converse con su especialista y se ajuste la terapéutica con respecto de este fármaco. Informó Charlie Pisa.